¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Miss Kayla, ahora animada, y les voy a dejar este videíto de cómo poder pronunciar las palabras para el vocabulario del proyecto folclórico. Así que, ¡vamos! First we have, ¿cómo me presento? ¿Cómo me presento? This is the structure that you have to follow. Hello, Mrs. and Mr. My name is... dejan el espacio, and this is my drawing from the central part of Chile, que en español sería, Hola, Mrs. y Mr., mi nombre es... y este es mi dibujo de la zona central de Chile. Luego, how do I describe my drawing? ¿Cómo describo mi dibujo? To describe the drawing, you have to use the vocabulary from class 1. For example, this is the araucaria, this is a tree, this is the cougar, this is a mammal. Para describir tu dibujo, tienes que utilizar el vocabulario de la clase 1, o sea, del PowerPoint que mostré anteriormente, y el ejemplo que di arriba en español sería, Esta es la araucaria, es un árbol, este es el puma, es un mamífero. Finally, how do I say goodbye? Finalmente, ¿cómo me despido? This is the structure that you have to follow. Thank you for your attention, Mrs. and Mr. This was my drawing. Bye bye, goodbye. Que en español sería, Gracias por su atención, Mrs. y Mr. Este fue mi dibujo. Si es que van a escoger bye bye, va a significar chao chao, y si van a escoger goodbye, va a significar adiós. This is the vocabulary from flora and fauna. Estas son las palabras que tienes que ocupar para describir tu dibujo de flora y fauna. This is, this are. Esta es o este es. Estos son o estas son. Bird, ave o pájaro. Mammal, mamífero. Flower, flor. Plant, planta. Tree, árbol. Endangered species, especies en peligro de extinción. Y este es el vocabulario específico en inglés. Palm, es la palma. Hazelnut tree, avellanito. Lingue, coihue. Carrot tree, algarrobo. Patagua, guillay. Willow tree, willow tree, es el sauce. Araucaria. Chilean blue crocus, que es la azulilla. Culpeo fox, zorro culpeo. Chilean blue eagle, águila moro. Cougar, puma. Quail, codorniz. Y finalmente, coipo, coipo. Ok, espero que les haya gustado este video, que les sirva mucho para poder pronunciar bien las palabras. Y estoy ansiosa por poder ver sus resultados. Les dejo un besito. Bye, bye. Bye. Adiós.